Númelo por favor Espérame hermanito, espérame, espérame Puta gente, ya no, ya no más, ya no más Espérense, espérense, son los que le estoy confirmando Ya, 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 ya gente, calma, 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 vamos Vamos a ganar, vamos a ganar, calienta, perano Y ya, 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 ya Estoy farmando mis cliques, tranquilo, siempre El parador Mijael Ormenio donó 20 besitos, gracias El parador Brian Aguilar donó 20 besitos, gracias Oe Macarius que fue con el sorteo de abril O sea colaborador por las huevas, ¿no? Por eso perderás este Dota por todos los poderes del anticristo que así sea No tengo el balsanito, me voy ahora aquí El parador Mario Irribarren donó 20 besitos, gracias Yo soy el de los 200 Macarius, no te confundas Parador Brian Aguilar donó 20 besitos, gracias O sea me ignoras, no me das una respuesta Dame unos 50 so en abril y esperando hasta ahorita 6 de junio Los próximos 8 de junio lo donaré al diablo para que te haga perder para siempre, matita Según los españoles existían mujeres que se ganaban la vida dando de lactar a niños que no son suyos Normalmente eran las comadronas o empleadas de la casa Y según peruanos eres hermano del hecho del que se está curando a tu ex XT, XT, XT Venga, peco el ser de tu madre ¡Ay, esta madre, que basura de Daxir weón! ¡Qué basura de Daxir weón y Sniper weón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, hijo de perra! ¡Oye, oye! ¿Puedes jugar con nosotros, hermanos, por favor? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Qué felicidad! El parador no se insulta a los 90 veces, gracias. A ella como siempre sacando o que necesita andaga y terminas estancándote, ya déjate de vainas que causas, al menos no insultes a tu fin siendo tú el más guante. Bien, mamita, ahora se estoy tratando de hacer. ¡Pega, pega! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Vete, sniper! ¡Qué pega, su huevón! ¡Con ojos, caca, con 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 ojos, caca, de afuera. Hasta ahorita no has metido un ulti, mano. El parador de el 900 tomó 75 besitos, gracias. Mariquita, 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 mariquita. Oiga, vas a jugar, hermanito, dime, para romper mis ítems, no, hermano. Mira, PC se da, señor. ¡Oh, el ulti! Buenas, Dacencitos, vamos, hermano Lido. El parador rey león donó 75 besitos, gracias. Hola, Mariquita, puedes mandar un salud, dijo Mariquita a mi futura tóxica, se llama Leidy. Puede ser o no, puede ser Mariquita o te meto bala por el foto. Un saludo a tu flapita Leidy, hermanito. Un saludo a tu flapita Leidy. ¿Cómo existen estos pantalleros de miércoles, mano? ¿Cómo existen estos pantalleros, bro, bro, bro? El Strong, el Strong, el Strong, el Strong. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No aposté pero claramente te están queriendo hacer perder Mira esa lc solo tienes 10 de duelo Aguanta eras tu macax 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 Está subiendo, está subiendo el mar Yo no entiendo Vamos a medir esa manita El parador Joseph Suga donó 20 besitos gracias Puedes decir lo que quieras del sniper Pero date cuenta que él está haciendo un mejor Dota que tú ¿Y entonces? ¿Por qué flamear? Que deberías quejarse de como juegas METE ULTI METE ULTI METE ULTI El parador Abraham Elano donó 20 besitos gracias Hola Maquita, mi rey lindo ¿Puedes acercar tu boca a la cámara? Tengo la chala durísima y goteando mientras veo tu stream Pollito rompiendo el cascarón 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 Pollito rompiendote el culo Pollito rompiendo el cascarón El parador homercedano ha dado 90 besitos gracias El 20 de la cita más tarde Telepollito nos ha colgado por romper tus ítems José Mica solo tienes eso 1025 No reniegues maquita solo reporta a esa LC Macax 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 Ah tu madre ese ulti hermano METELE METELE Pega Sniper Pero mira esta mierda No porque eres la cagada Sniper Tienes para meter ulti No lo metes maldita basura No se pa que chucha pegas Por un balazo son como 5 golpes tuyos Te haceras mas basura Y tu BKB esta abajo Maldito Wanda Podio entrar la arena Maca cancela la apuesta La LC es un K GON quiere que pierdas ¿Puedes subir tu BKB? ¿Puedes subir tu BKB hermano? LCK 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 Que Tenia BKB brota Pasta que tenia BKB Un tatuart y toren a tu Quien es este hueon que me esta insultando acá de rata A ver... A ver... Y lo tiene el booty de mí, verdad... Ahí ya no me hago decir... Ahí ya no me hago decir Lo más riso es que tiene Sulto Lo más chistoso es que tiene Sulto Lo más chistoso es que tiene Sulto Lo más chistoso es que tiene Sulto Y ese chatotmare maquita Mejor compra una cuenta más alta Sin miedo al éxito Te mando un beso maquita Vasura DLC Vasura DLC El parador Luis Marcos donó 50 besitos Gracias 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 En 10. No se le ha puesto nada más que bien. No se le ha puesto nada más que bien. El parador Roberto Suárez tomó su cuenta, besitos, gracias. Hola, maquita, hago servicios de sicariato y hacker, avísame, da mi nombre, no más. Gracias por ver el video.